Si supieras cuánto lloré, me dejaste bien dañado, mis ojos se retabos. Fui a la fiesta de ayer, agarrada de la mano, terminé con él. Tu sonrisa fue diferente, parecía creer si lo amabas, me destrozaste. Lágrimas salen sin querer, pero fue tu culpa, tú mataste un ser. Y ya ando más que dolido, y escucho canciones de esas que duelen. Y ya ando más que dolido, y escucho canciones de esas que duelen. Sufrí, ¿qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz. Ya paré de esperar lealtad, pues de honestidad me sufriste dar. Sabes que daba todo por ti, no vas a encontrar otro igual a mí. Yo luchaba tanto por ti, y me abandonaste, me quedé sin ti. Ya ando más que dolido, y ahora no me ayuda, ya regresa a mí. Y ya ando más que dolido, y ahora no me ayuda, ya regresa a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!